Les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud, en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, el rey del hígado, el rey del reflujo y el rey del papiloma. ¿Por qué algunos vegetales caen mal en algunas personas, producen gases y los médicos los eliminan de la dieta fácilmente, sin ningún problema? Ahora, los vegetales, primero que todo, promueven la depuración, promueven la limpieza. Son alimentos que ayudan a la eliminación de toxinas, a la eliminación de venenos, a la eliminación de basura, de desechos, de residuos en el cuerpo. Por lo tanto, también los vegetales ayudan a promover el peristaltismo intestinal. Aumentan el peristaltismo intestinal y son, además, antiinflamatorios y son alcalinos por naturaleza. Entonces, acuérdense que los vegetales contienen fibra, contienen afrecho, contienen bagazo. Esas fibras, que son las cascaritas, que son los pellejos, esas cascaritas, celulosa, hemicelulosa, pectina y muchos tipos de fibra, ellas son azúcares y esas cáscaras, pues, contienen azúcares en su pared. Y esas azúcares, cuando entran al intestino, pues, son fermentadas por las bacterias que están allí, tanto bacterias buenas como bacterias malas, generando la producción de gases. Eso hace que se distienda el colon y produzca dolor. Los gases tienen que salir, por eso es que la basura siempre está al aire libre. La basura siempre está al aire libre para poder liberar todos esos gases que puedan ser eliminados, como el metano, por ejemplo. Entonces, cuando usted come azufre, ¿no?, el ácido sulfídrico que huele a huevo podrido. Entonces, los vegetales, como el brócoli, como el coliflor, también contienen azúcar, contienen azufre, ¿no?, que es el sulforafán, que además es un antioxidante anticancerígeno muy poderoso. Lo que pasa es que las personas, cuando comen esos vegetales, empiezan a generar gases porque esos vegetales empiezan a generar movimiento, empiezan a hacer que esa materia fecal, y todos esos venenos estancados se empiezan a remover y a ser eliminados. Pero a veces mueren en el intento porque no es suficiente la cantidad de fibra que se consume para lograr una buena eliminación y que prácticamente lo que logran hacer es molestia al paciente. Entonces, viene el médico y los elimina por su ignorancia, no sabe. Y además, como el colon solo pertenece al gastroenterólogo, entonces, si tú estás de visita donde un internista, él no te toca el colon. O si estás de visita donde un oftalmólogo, él no te toca el colon. O si tú estás de visita donde el ginecólogo, te dicen, vete para donde el gastroenterólogo, que es el rey del colon, el gastroenterólogo. Pero el rey del colon soy yo, el doctor Alejandro Ceghebre. El doctor Alejandro Ceghebre, si te cura el colon, te limpia el colon. Entonces, esas personas que les caen mal los vegetales, que les caen mal el afrecho, que de repente se comen un brócoli, que se comen una ensalada de espinaca y se distienden, es precisamente porque tienen el colon sucio. La medicina no limpia el colon. El sistema médico no tiene tratamientos para desintoxicar el colon. Entonces, las personas ignoran que el colon, que es la principal vía de eliminación de toxinas, es un basurero, es un pozo negro, que tenemos que aprender a limpiarlo adecuadamente, muy frecuentemente y muy regularmente y gradualmente. Pero no nos enseñan eso, no tenemos ese conocimiento, entonces esas toxinas se van acumulando, se van pegando en las paredes, la flora bacteriana va cambiando de buena a mala, el pH intestinal también va cambiando de ácido, de ligeramente ácido a muy ácido. Por lo tanto, crece un nicho de bacterias malas y además agréguele los parásitos, agréguele que no tiene fibra, agréguele que no toma agua, agréguele que consume muchas harinas y azúcares refinadas, y muchas carnes y muchos aceites de cocina hidrogenado. Entonces, prácticamente el colon es una bomba de tiempo. Por eso es que entonces de ahí usted genera pólipos, genera divertículos, genera colon irritable, genera colitis ulcerativa, genera hemorroides, muchas enfermedades de intención abdominal y muchos problemas intestinales, pesadez, que me duele en la parte de abajo del colon, que si me toca me duele, que tengo muchos gases. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer una limpieza de colon, una desintoxicación. El gastroenterólogo no te va a mandar limpieza de colon. El gastroenterólogo no sabe de limpieza de colon. El sistema médico moderno no te va a limpiar el colon. Ellos no están preparados y no están prácticamente entrenados para eso. Entonces, nosotros tenemos que buscar la manera de sanarnos porque vamos a ser esclavos toda la vida de los gastroenterólogos y de los antiespasmódicos y de las drogas para calmar los gases como el espasmo siligás, el carbón vegetal y un poco de basura. En realidad, lo que tenemos que hacer es limpiar el colon, sacar toda esa materia fecal podrida que tenemos ahí, para que así los vegetales, pues, nos caigan bien. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando un médico te dice, suspende los vegetales porque te caen mal, es un médico ignorante. Así que ya saben, si ustedes quieren más información, por favor suscríbete a mi canal de YouTube. Si quieres hacer un tratamiento de limpieza de colon para eliminar colon irritable, colitis ulcerativa, hemorroides, evitar el crecimiento de pólipos, evitar los divertículos, evitar la apendicitis, evitar distensión abdominal, evitar gases y todas las enfermedades inflamatorias intestinales, además la enfermedad de Crohn, puedes contactarnos al correo electrónico alejandrocegebre.com para que compres un tratamiento y te afilies al programa de Cúrate a Distancia. No matter what. No importa donde estés, no importa en dónde te encuentres, ni en qué estado te encuentres. Te podemos ayudar a restablecer tu salud, ya que el sistema médico está deficiente y no sirve. Pura droga farmacéutica. Así que si tú quieres curarte, quieres restablecer tu salud, llámanos al WhatsApp 300-390-6262-300-389-0052 y 300-642-2679. Con nosotros te curas, nosotros te devolvemos la vida, nosotros te devolvemos la felicidad, nosotros te devolvemos nuevamente para que vuelvas a sonreír, nosotros te devolvemos la salud, con nosotros restableces la salud. Pertenece al programa de Cúrate a Distancia del Dr. Alejandro Cégebre. Llámanos, línea americana 561-594-7885 y 561-247-9282. Llámanos y sálvate.